Te gusta mi voz robótica, 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 ahora con esta voz, con esta voz robótica, junto a Emma dedicado a Ian Curtis de Luis Manuel Mujica Marino alias, primo, Mujica escrito en el 2011 en el blog del, primo, mutante, deja resonar al silencio, deja resonar al silencio, para Ian Curtis, para Ian Curtis, cada ritual abrió de par en par las puertas de nuestro dispario, para un eterno Ian que vive nueve y se deprime en mi mente, una nube gris cuelga sobre mi, marca cada movimiento, en lo profundo de mi memoria, de lo que fue el amor, 24 horas, camina en silencio, no hay vuelta atrás, en el silencio, atmósfera, manicomios abiertos de par en par, donde la gente paga para ver adentro, como diversión, ven su cuerpo como se contorsiona, detrás de sus ojos, dice aún existo, esta es la forma, closet, y en toda materia peligrosa se esfuma, en fantasmales atmósferas homicidas de silencio, a veces nunca terminamos de hablar, la vida se nos va dentro de una confusa pervertida ilusión, habitaciones triangulares, compartidas siempre por tumores de asfalto, ego celeste caminando en silencio, paredes celestes, días, fuera de los días, cortinas, sofás y alfombras azul eléctrico, azul metálico, ceremonias que giran sin tiempo y sin intuición, palabras sin fuerzas nacen, nacen más sueños muertos, sólo podemos mirar eternamente estos jardines perpetuos de invierno, hasta que el amor se pudra para siempre, fracturar el equilibrio de las fórmulas, irnos juntos como rojo, cito y falsificar excitaciones, irnos juntos al inicio del fin, y otra vez volver, a estos helados años de vidrio, comenzar otro fin, otra vez volver y volver, dos personalidades en duelo, llamándose por sus apodos, marchitas miradas enfriándolo todo, 31 gramos de marsau, 5, 0, 1, 2, 5, go, 3, 5, 0, 1, 2, 5, vips club, electric circus, nazi casa de muñecas, división de diversión perversión, para vivir sobre ella les incinerados sin pulso, aslados dentro de nuestra propia soledad, encender un alto al fuego y dejar que se sigan incinerando estas frases y encontrar si tenemos suerte, la no forma, sensación del espíritu chocando contra nadie, espirituales sensaciones de la nada colisionando, con milagrimas infantiles, su antilegio, lucidrama de cicatrices hipnóticas, brillantes anagramas de infinita reparación, fracturada indecisión que encebece, sometimiento y alma cremándose, en los abismos ocultos de tu corazón, y asimilados, no echar nunca raíz, o enredarme con mi parole, el fuego todo lo transforma, junto con los ojos parichados y cocidos, de ese cerdo dios fascista, puedo ver después y antes del fin, una otra vez, una otra vez, entro y fuera de todas las eternidades digitales, rodeado por la narcótica masturbación, las noches se marchitan fuera de los días, vuelve a caernos encima, esa endejecida y marchita oscuridad, tan lejos y tan cerca, de un violado futuro, la pesadilla que es esta vida, con el giro de un cuchillo, que se encarna en realidad espector tan cenas jugulares, y siempre fluyen en desangramientos desperdinos, solo ya no quiero más estos días, vuestros momentos no se terminaron, entro del miedo de vuestra propia realidad, para irnos de una vez por todas de aquí, a una eterna falsa y transfigurada interzona de ciencia ficción, bipolar insolación, transparente mirada mitad pun, mitad zen, level, speed, delight and net, para construir la maquinaria de los sueños, y del aislamiento perfecto, y no nacer nunca conectado, ciega interjección, ruinas alrededor, ruinas dentro de uno, alma en ruinas, amor en ruinas, seriedad en ruinas, isla yo en ruinas, no nacida muerta alma, sombra atmósfera, circular universo, nuestra abstracción, perder el control de una vez por todas, sobre esta hecatombe post, nuclear, baila con la radio, el ritmo de esta epilepsia en trance, ya no hay más dolor, ya no existe más el dolor, la belleza para siempre se ensombreció, escondidas por emociones, frustradas al capricho, encontrándonos, sobre perdidos caminos, es el peso del amor, otra vez dinamitándonos, por dentro, otro, otros pérdicos colquí metrón en llamas, saber que lo parabaste, seco y subrozo al mismo tiempo, una fluorescencia que nos incineraba, de placer y que nos abrazaba, y pendulamos sobre el límite de la claustrofobia, prefiero las cúmeras, que tus hipnóticas substancias, al final es más de lo mismo, un juego de sombras, en el fondo del mar, este silencio es un aula que nos tapa, que nos grita y calla, es un remolino nuestro silencio, es un tsunami de la vista que nos devasta, en el puerto de nuestra intranquilidad, nos utilizamos, y nos utilizaremos, nunca escaparemos de nosotros mismos, nunca escaparemos, aunque el manicomio, esté sin puertas y fuera de control, esa no es la forma, la forma no es el control, sino el contenido, el envase de estas presuntas realidades irreales, la forma al final de cuentas es un collage, un fotomontaje, es lo que lo piensas y lo que no piensas, es lo que amas y no amas a la vez, sal y entra, entra y sal dentro de ti, aunque estén apagadas las luces, aunque estén cerrado todo lo que sientas, junto huye de ti, salta por la ventana de la sinrazón, huye de ti, aún es tiempo, aún es hora, de huir de ti de todos, solo huye, huye solo, solo escápate de ti, antes de que te alcance, algún falso corazón, huye de ti, dentro de ti, dentro de tu propio universo, huye de ti, de tu escapista claustrofobia, ya no hay más palabras, ni más vergüenza que sentir debajo de la piel, 18 de mayo de 1980, sabana y cama fría, otra extraña amarilla mañana de rayo de luz, días amarrados, enmarañados, ahorcados lirismos, escucha mi silencio, manoseémonos a distancia, baila 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 cuando los días sean difíciles, cuando no nos demos cuenta que estamos ya muertos, cuando la nada, sea lo único y absoluto, encontremos nuestro destino suicida, antes que sea demasiado tarde, punto, huye de ti, salta por la ventana de la sinrazón, huye de ti, aún es tiempo, aún es hora, de huir de ti de todos, solo huye, huye solo, solo escápate de ti, antes de que te alcance, algún falso corazón, huye de ti, dentro de ti, dentro de tu propio universo, huye de ti, de tu escapista claustrofobia, ya no hay más palabras, ni más vergüenza que sentir debajo de la piel. Gracias. 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 Gracias.